Los únicos que no probaron el chocolatito en plato especial fueron acá atrás. Vamos a ofrecérselos. Oigan, ¿ustedes no probaron el chocolatito en plato especial? ¿No gustan? Yo estoy inquieto. Yo estoy inquieto. Es queto. Es queto? No, estás de queto. A ver, vamos a ponerle la cámara a Chano que anda con su cámara muy acá. Y yo creo que es importante que también quien lleva la cámara de repente también aparezca en la cámara. Pero eso sería como darle un beso a Paul. Así dejamos de ir a Chano. Así te cae en contra. Galladito, Galladito, Galladito. Es como el Matrix Región 4. ¡Oh, Dios mío! Ya, déjalo ser. Le van a sacar granos. Billy, ¿me autorizan a dar un besito del cachete? Del cachete autorizado. Autorizado. En la frente, en la frente. En la frente, en la frente. Tengo que darse un grano acá. Ven acá, Billy. Ay, ay. No me senten de dar idea.